Gracias por ver el video Es un macaquín, es un macaquín. Existen perfis bonitos. Pero el mío... No, existen perfis bonitos. Pero estos dos... Vean este aquí. El gato. El gato. El menino bonito. ¿Y esta boca del Marquezine? Igual. ¿Y esta boca del Marquezine? 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 No, mejor del Marquezine. No, mejor del Marquezine. ¡Gente, da tchau aquí para los stories! ¡Ajuda un hora a hablar después! ¡Gente! ¡Gente! ¡Gente, de lo que la galera 되고 en donde hay aquí adooo. Olhe o tamaño de los peorieiros que hay aquí. No, 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 si se da para tenerlazado en cuanto son grandes. ¡Gente! Yo amo los gatitos de aquí, ellos son muy fofos, mira. Mira que cosa linda. Nené. Fugió de mí.